El edil de Tuzpan, Carlos Alberto Paredes Correa, quien también funge como coordinador de los presidentes municipales del PRD, señaló que el 60% de los alcaldes PRDistas han solicitado adelantos de participaciones federales para pago de aguinaldos. Eso debe de ser un trabajo para el 2014, significa un reto, sí se puede, no podemos quedarnos sentados a pesar de la adversidad, tenemos que trabajar y gestionar, no podemos ni pueden seguir diciendo que no hay suficientes recursos, cuando se debe de gestionar, han sido señalados y es visible que el gobierno federal pueda ayudar al gobierno del estado para fortalecer mencionados programas. Expuso que en algunos casos las peticiones van desde un millón y tres millones de pesos, mientras que localidades como Lázaro Cárdenas, para hacer frente a estos compromisos, se les facilita hasta 20 millones de pesos. Señalábamos que algunos municipios solicitamos el adelanto de participaciones para solventar, en promedio de los municipios más chicos, por mencionarte, oscila entre el millón y tres millones de pesos. El caso de Lázaro Cárdenas, que es un municipio más grande, pues sí va de los más de 20 millones de pesos para el cumplimiento de fin de año. Se dijo confiado en que la Secretaría de Finanzas logre tener éxito en las gestiones ante el gobierno federal. Esperamos que el día de hoy estamos al pendiente con la Secretaría de Finanzas, que nos puedan ayudar en ese sentido con el adelanto. Se hizo el año pasado, yo reitero, no quiero decir que tengamos una mala administración anual, y felicito a mis compañeros presidentes municipales que han hecho el buen efectivo, el recurso, pero ante un sufrimiento de recorte presupuestal de entre seis y treinta millones de pesos que sufrimos los municipios de esta fracción, pues sí, definitivamente es que tenemos esa problemática. A esto se suma que algunas demarcaciones adeudan obra convenida, esto derivado de la falta de pago del gobierno estatal. Tenemos esa problemática, y conlleva esto a que estamos endeudados también con el tema de la obra hidráulica, porque hasta ahora no ha habido una agilidad en los recursos. Algunos deben recursos de la obra convenida 2012, y en su mayoría todavía no se han pagado la obra convenida del 2013. Por eso es que atravesamos por problemática financiera para cumplir con los compromisos de fin de año, porque también estamos endeudados en el tema de la obra convenida. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.